En estos días pensaba cuando salían las resoluciones de nuestros compañeros y nuestras compañeras que trabajan acá en la Junta de Clasificación y Disciplina cuando uno comienza la carrera docente es uno de los lugares donde nos reciben nuestros compañeros y nuestras compañeras, donde nos orientan en el área administrativa con la certeza y la garantía de la transparencia en cada uno de los momentos que tiene la carrera docente Hoy eso está en riesgo Estamos viviendo un momento de una magnitud tan grande y tan grave como no hemos vivido en la historia de la docencia rionegrina, del sistema educativo de nuestra provincia cuando se pone en riesgo la institucionalidad, cuando se pone en riesgo la transparencia cuando se pone en riesgo que todos nuestros compañeros y compañeras tengan la tranquilidad de compañeros y compañeras gremiales que defienden a los compañeros y compañeras en las juntas de clasificación, en las juntas de disciplina y este gobierno provincial está queriendo borrarlos de un plumazo dejándonos sin garantías, dejándonos sin el trabajo sostenido durante tantísimos años dejándonos sin la certeza de que las cosas se hagan bien Hoy estamos en las puertas de las juntas de disciplina rodeadas y rodeados de nuestros compañeros que ya no van a volver todos los días a este puesto de trabajo y que al volver a sus escuelas dejan sin trabajo también a todos los compañeros y compañeras que estaban ocupando esos lugares también queremos denunciar otras licencias gremiales que se han dado de baja y que tienen que ver con los compañeros y compañeras de la escuela Rodolfo Walsh una escuela de formación política, pedagógica y sindical que es una escuela del sindicato que proyecta y lleva a cabo cursos de capacitación trayectos de formación pagando absolutamente todos los gastos con plata de los afiliados y afiliadas al sindicato esa escuela ha sido desbaratada por parte del gobierno quitándonos esas licencias gremiales de quienes se hacían cargo de las únicas capacitaciones presenciales y de calidad que tenemos los docentes y las docentes en la provincia de Río Negro Yo llamo a la reflexión de muchos que aplaudieron en la plaza para que discutan con su gobierno, con su sector, con los que votan para que realmente no destruyan a la educación pública Vamos a redoblar los esfuerzos pero vamos a denunciar mucho más a fondo y vamos a responsabilizar al gobierno de la provincia que cada error y cada falla que a partir de ahora se produzca en la Junta es responsabilidad de la ministra Patricia Campos y de los dos funcionarios que firman las resoluciones Fabio Sosa y Romina Procopa